Qué loque, qué loque, qué loque, qué loque, qué loque, qué loque, Banti, vamos aquí en el detrás de cámara, en entrevista con el Dr. Nastra, el equipo del trabajo, el equipo de Santonino, qué lo que ellos y hay, está la luz, el Banti, estamos activos, vamos a subir el indicador, se va a franquear, se va a dar cotorra, se va a hablar de pina de vaina bacana, y así que está la huelga. Está viendo que la vaina va cambiando, pero está hablando blanco y negro y no estamos por el color, como aquí donde está el Napa y ya vamos a ir, ahí una entrevista y se nos va a dar, me fue que la vaina, está la luz, me fue que la vaina, está la luz, me fue que la vaina. No está bonito, es que todo el mundo está tratando, veo que todo funcionó, por el día final, Ha venido, es que todo el mundo está para los dedos. Sa wait a cuando ustedes llegaron a que notamos el disco, ¿qué nos a llamar, me da? No, 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 no ¡Soy de la vaina, no! ¡No! Ya te lo fíjate, no, 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 ni piquito, arréguen nuestras caras. Que la funda de galleta va a bajar bacanas, o harina, que no, 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 no. Como la quiera Si yo tengo una como una picandilla Y la vio De mixtel y el podcast también Así que abrimos A Rosa que es un pior nero Es un pior nero Que es un movimiento Rorado muy caro Esa es una tronita como el doctor No hace el tiempo para no te salen Que lo que es, estamos activos Tú sabes todo